La Secretaría de Educación de Tuluá apoyará emprendimientos de campesinos del Corregimiento Venus. Estamos trabajando de la mano con la gente. Ellos quieren que les ayudemos a promover el consumo, la venta de este producto que ellos, ustedes pueden ver la maquinaria, ellos tuestan el café y sacan el producto ya para consumir. Bueno, pues hemos estado aquí con los rectores, hemos probado el café y la verdad una delicia que se les acabó el café porque todos los compramos. Y eso es lo que queremos. Estas personas son los padres de familia de nuestros estudiantes. Y si hay un bienestar para la familia, pues hay un bienestar para nuestros estudiantes. Estamos con el rector de la institución educativa La Moralia. Y queremos que el sector educativo nos ayuden o nos ayudemos, porque hacemos parte de la misma comunidad educativa, a que estas personas que dejaron las armas y quieren la paz, pues nosotros también los ayudemos a que esta empresa que montaron sea realmente un éxito. Los campesinos en sus fincas cuentan con el cultivo de café, donde también lo procesan para luego comercializarlo. El secretario también dio una apreciación acerca de sus productos. Les quiero decir, es un café muy bueno, está a 13 mil pesos la libra y a 9 mil pesos la libra. Pruébelo, que si no le gusta, no me lo paga. Aquí queremos trabajar con la comunidad, pues directamente, o sea, lo que el gobierno de nuestro alcalde, John Jairo Gómez Aguirre, es un gobierno de la gente, para la gente trabajando con la gente. Y aquí directamente, el sector educativo, pues quiere apoyar estas iniciativas de emprendimiento que tienen que ver con nuestros estudiantes, con los padres de familia de nuestros estudiantes.